Si nosotros influenciamos, porque no te voy a decir que es mentira, cada uno tiene una influencia porque hay mucha gente que lo sigue, entonces somos parte pero no somos los causantes del problema, eso es totalmente falso, por eso ayer él subió varias capturas de pantalla, yo le comenté, borró mi comentario y me restigió de Instagram, porque al final él sabe que está mintiendo, yo te puedo decir, yo soy más fuerte que él en radio. Ya él no está en radio. No, porque él tiene una plataforma de radio, o sea, él tiene una emisora que ya en ocasiones anteriores él ha tratado de darme duro en todos los sentidos, entonces porque si a mí me presentan un buen negocio yo debo pensar en ti. Conversación larga y tendida con Luis Nicorporán a raíz del tema tendencia del momento que lo colocó Domingo Páez, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, a lo foque, porque ya esto pasó al ámbito social y político. Hay quienes dicen que a este muchacho se le está, se le está responsabilizando de algo que no le compete. Entiéndase la problemática de la delincuencia social que muchos afirman que se desprende de la cultura de la música urbana y Luigni es una persona o un comentarista urbano que en los últimos días ha estado en la voz y los dedos de Santiago Matías, con lo que dice y con lo que escribe, al igual que Luis Jim Jiménez, amén de una acusación muy peligrosa que te hicieron y vamos a conversar contigo largo y tendido. Lo primero es, Luigni, lo tuyo con a lo foque, ¿tú entiendes que en esta vuelta ya es personal? Saludo a Neudo y saludo a toda la audiencia que disfruta de la plataforma y que es seguidor de tu trabajo. Yo entiendo que sí que ha salido un poco del plano de trabajo y se ha ido a lo personal. O sea, por cómo se han dado las cosas y esos ataques y esas cosas que el público ve y ya entiende que está fuera del trabajo y se ha ido más a lo personal y más por los improperios que quizás en el live dio la persona. Mira, esa parte a mí, esa parte, las malas palabras, porque cuando ustedes se juntaron, ustedes se dieron malas palabras. Sí, pero yo no me atrevería a mencionarte a tu mamá ni entendería que tú tampoco a mí. O sea, yo puedo relajar contigo y decirte a ti de todo a ti, pero no involucrar terceras personas y más cuando se trata de personas o seres que quizás son importantes para uno. Que mucha gente entenderá que uno aprovecha esto para quizás darle por ahí, pero no, simplemente yo estoy hablando de lo que yo no haría. Pero si tú y yo nos enfrentamos y nos sentamos, podemos decirnos de todo. Luigni a Neudi, Luigni él. A eso a qué me refiero. Cuando tú te enteraste de lo de espectáculos públicos y la cita que le hizo, ¿cómo lo tomaste? No, es que yo sé que eso no realmente... A mí me citaron. La misma cita que le hicieron a él me la hicieron a mí. ¿Y por qué? Pero en el caso mío sí aplicaba porque era por tema del programa de radio. Pusimos una canción, el Control Master puso una canción que no estaba censurada y casualmente iba un funcionario escuchándola y el funcionario fue y me interpuso una demanda en la Comisión de Espectáculo Público a mí, como el productor y dueño del programa. Joseph, el presidente de la comisión, lo que me hace es un acercamiento y me cita. Pero la situación no era necesariamente para cancelarme o retirarme del programa, que sí corrió que la comisión me suspendió. Está ocurriendo algo interesante porque de repente, de manera inteligente, Santiago Matías y su equipo ha monopolizado el tema de la nueva generación. Lo que está quedando ahora es que la nueva generación de comunicadores la representa Santiago Matías. Entiéndase que Luis Nicorporán y Aneudi Santos estamos en esa generación. Yo no puedo culparlo a él porque ha sido un golpe, defecto, inteligente, aprovechando el tema aquel de la generación a lo foque, que también de manera brillante puntualizó Domingo Paez. Entonces a lo foque él se la puso cómoda porque entonces ahora todo el que está subiendo en esta generación pertenece a la generación a lo foque. Tú y yo pertenecemos a la generación a lo foque. Que tú sabes que hablando de eso, no, vi que alguien me, porque realmente me he mantenido un poco desconectado del tema, pero vi que alguien me taguió en algo ahorita. Míralo aquí. Puso, en República Dominicana tenemos varias generaciones, la generación de El Mañanero, la generación de Santiago, la generación de Luigny. Yo creo que quizás esquematizarlo. Ok, eso, eso sería lo interesante. Ajá, eso puse. Eso sería lo interesante. Pero a lo foque, de manera inteligente, lo que está haciendo es arropándonos. No, oye lo que pasa. Una cosa es una diferencia que él tenga con esa persona Domingo Paez y haya un señalamiento de él. Pero no necesariamente Domingo Paez tiene la verdad absoluta. Porque ahora mismo hay mucha gente haciendo comunicación y hacen las cosas totalmente diferentes. De que él tenga un momento brillante, de que tú tenga un momento brillante, que yo tenga un momento brillante, pero eso no determina que nosotros seamos los que... Para eso no quiero que se escuche mal. Él ahora mismo es el top de la comunicación digital. El top, el tipo número uno. Pero hay un referente de gente que está haciendo un trabajo excelente. Tú, Capricornio, Carlos Durán, Luigny, Jessica Pereira. Pero creo que englobarnos a todos de que estamos o somos la generación de él es una falta de respeto al trabajo de cada uno de nosotros. Pero es que eso es que cuando José Martínez Brito, cuando Ramón Tolentino, cuando Ernesto Jiménez, cuando Jony Estrella salen a defender... Y Ariel Santana, salen a defender a Lofoque, créeme que lo que va a quedar es una división. Porque ellos están hablando de los comunicadores quedados. Los comunicadores que no pudieron ingresar a la época digital. Entonces, por efecto, ya la conclusión de ese planteamiento es que todos los comunicadores que sí se montaron en la época digital pertenecen a la generación a Lofoque. Yo no te estoy diciendo que estoy de acuerdo con eso. No, 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 el planteamiento. Estoy diciendo que estoy viendo el gancho narrativo que hay aquí. No, lo que pasa es que, o sea, podemos hablar en términos globales. Una generación de comunicadores que vieron un mundo digital. Porque, por ejemplo, el primero que comenzó con esto de las grabaciones digitales fue Hochi. Quizás Hochi no le dio el empeño que sí le dio él. Pero hay mucha gente que está haciendo su trabajo independiente. Ahora, donde sí, yo te la doy, porque no he estado al tanto de ese planteamiento. No he visto lo que ha dicho Hony, lo que ha dicho su equipo de trabajo. Que entiendo que son personas que independientemente trabajen con él, van a tener una opinión neutral en momentos. Porque hay gente que entiende que porque son empleados van a inclinar su opinión hacia un beneficio personal de cada uno. Yo entiendo que sí hay muchos comunicadores que deben entender que hay una nueva generación de gente y que hay que pasar un mando, hay que pasar el mando. O sea, aceptar que quizás hay una comunicación un poco más cruda, diferente, pero no sistematizarla a la generación tal. Ahí es que está mi tranque. Que yo entiendo también que eso es algo mediático. Y utilizaron el nombre de él para que tenga resonancia. Es como yo lo veo. O que Domingo Páez no sigue el trabajo de la mayoría de los otros. Porque hay algo. Él está hablando desde la base de él. Hay que ver si en algún momento él ha visto un contenido de otro de los comunicadores. O le da seguimiento. ¿Qué puede ser? ¿En qué punto tú entiendes que eres fuerte en comparación a los foques? Descartando ya por conocido, ¿en dónde se asume que él es más fuerte que tú? Yo creo que cada quien está haciendo su trabajo. Al final hay cosas... Pero tiene que haber un punto en el cual tú seas fuerte y el débil. Él es muy fuerte en mediatizando los temas. ¿En qué punto tú eres fuerte en comparación a él? Entonces, quizás mi lado más fuerte, que yo te podría decir ahora mismo, es el tema de una comunicación más cuidadosa, un poco más ecuánime. En cuanto al tipo de trabajo. Lo que pasa es que hacemos trabajo muy diferente, aunque estemos en lo mismo. Mucha gente que sigue a Luis Nicor Porán ve en YouTube un 60, un 50 de lo que yo hago. Porque recuerda que yo hago un contenido que es para radio. Yo hago un programa de radio. Varios programas de radio y mi comunicación. Yo te puedo decir, yo soy más fuerte que él en radio. Ya él no está en radio. No, porque él tiene una plataforma de radio. O sea, él tiene una emisora. Aunque su programa no se transmite en radio, pero la mayoría de su planilla comunicacional está en emisoras. Entonces, yo te puedo decir, la comunicación que quizás yo hago está más enfocada a ese público que me sigue de la radio. Ok, tú ves justo este movimiento que ha surgido y que pretende echarle la culpa a él en particular de la problemática social, entendida como que la cultura urbana o gran parte de esta fomenta hábitos delincuenciales, etc. No, no, no creo. Tú sabes que yo... No, pero tú no crees... No, 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 te voy a hablar claro. ...puedo aprender que no creyeras en que la cultura urbana repercute en eso. Pero lo que me interesa es, si tú entiendes que es justo y válido, exigirle a Santiago Matías promover esos hábitos delincuenciales a través de sus plataformas. Voy allá. Lo que pasa es que la gente haría un señalamiento directo a él, quizás por cosas personales, pero el compromiso es de todo. En algún momento yo he llevado invitados que la gente podría cuestionar que no aportan nada a la sociedad. Yo lo he hecho. Él lo ha hecho. Lo hemos hecho todo. Ahora, la gente se siente con un poder de exigirte un tipo de contenido, pero cada quien lleva las riendas de su plataforma como entienda. Si tenemos un compromiso social y si nosotros influenciamos, porque no te voy a decir que es mentira, cada uno tiene una influencia porque hay mucha gente que lo sigue. Entonces, somos parte, pero no somos los causantes del problema. No solo nosotros, el que lo consume es parte. Porque hay mucho contenido sano que se hacen, se llevan psicólogos, se analiza la conducta del ser humano y temas que son de beneficio a la sociedad, pero ¿qué pasa con esos temas? No lo ven. Tú sientas a Mami Jordan, tú sientas a Mami King, a una Yailin, y son los contenidos que más el público le gusta. Entonces, al final, nosotros que hacemos la comunicación no somos el problema. Nosotros podemos aportar un granito de arena para la solución, pero la sociedad también aporta, lo político aporta también. O sea, que ahí tú estarías del lado de Santiago Matías. Del lado de él, no, del lado de todos nosotros. ¿Tú no estarías de acuerdo con que le carguen el dato a él? No, no, porque es que al final también están siendo, yo entiendo que muy, muy, ¿qué palabra te puede utilizar? Están siendo injustos con él. Porque es que, repito, él no es el espectro de la comunicación total de un país. Él es parte de la comunicación. Así como él tiene grado de culpabilidad, lo tengo yo, lo tienes tú. O sea, somos, es un conglomerado de factores que inciden en la cultura de un pueblo. Y al final, el que tiene influencia, sea una o dos gente, está influenciando. Porque él ha influenciado para bien, para bien. En algún momento ha influenciado para bien, llevándote un debate de dos personas que no tienen nada que ver con farándula. Por ejemplo, una vez él hizo un debate con Laje y con José Laluz. Es un buen contenido. Me imagino que alguna gente influenció. O sea, yo te estoy hablando no desde el punto de vista en beneficio de él. Estoy hablando porque también yo soy perjudicado, aunque no me han mencionado en la conversación. ¿Tú harías en algún punto en tus plataformas un contenido de ese tipo? Un debate entre dos personas con esos perfiles. Con perfiles, ya yo lo he hecho. Debates así de temas sociales. Por ejemplo, religiosos. Hemos llevado personas que han debatido temas religiosos, que un pastor, que una bruja. Pero la gente no consume eso, Neody. O sea, es lamentable. No, pero el debate de José Laluz. Sí, pero... Casi tres millones de vistas. Por la connotación del momento. A mí me fue bien con el debate. Este creo que tiene, ¿cuánto, Carlos? Cuatrocientos, trescientos mil y pico visualizaciones. Pero yo tuve que meterlo en una figura de peso y controversial. Yo te llevo un pastor, una bruja, un agnóstico. Pero te metí a Cristian Casablanca, que es un ateo. Entonces, a la gente... Cristian es ateo, no sabía. Bueno, él dice no creer en Dios. No sé si es ateo, corrigiendo la palabra. Él es agnóstico, exacto. La palabra sería agnóstico. Pero tú sabes que Cristian es un farandulero. Y a la gente le gusta verlo. Y yo lo llevé al debate para generar eso mismo, el engagement, porque quizás si él no estaba, la gente lo iba a ver, lo iba a disfrutar, pero no iba a tener ese impacto. ¿No sientes tú que todo esto que se está haciendo contra él pueda ser la oportunidad que se está tratando, desde hace un tiemposito, de aprovechar por parte de empresarios convencionales que tienen medios de comunicación y que no han podido montarse con el éxito que tiene él, que has tenido tú, de empujarlo, como quien dice? No creo. De verdad, no creo. Porque tú sabes que al final este país lo controlan los empresarios independientemente de. Porque nosotros sí somos parte de esta nueva comunicación de un mundo digital, pero los medios tradicionales siguen teniendo el mismo poder. O sea, la misma fuerza, eso de que la radio no esté en su mejor momento. Yo escucho todas las publicitarias, todos los comerciales que siguen pautando en radio. Yo veo en la televisión que siguen teniendo muy buenas pautas comerciales. Claro, hay un mundo que se ha renovado y antes solamente se pensaba radio y televisión. Ahora se piensa Instagram, YouTube. Ahora, si hay empresarios que yo entiendo que aprovechan este tipo de olas para destilar su odio hacia una generación que no esperaban que iban a crecer tan rápido y tendríamos el día de hoy tanta incidencia y que antes, en vez de llamarlo Igni, lo foque, decía el empresario, no, con nosotros es que hay que hablar porque aquí hay tantos millones de pesos y nosotros ponemos y quitamos gente. Ahora es diferente. El dinero es lo importante, pero también la influencia. Entonces hay que hablar con el empresario, pero hay que hablar con quien mueve masas. Tus programas de radio, hay uno que es político y otro que es urbano. Es básicamente de un programa de entretenimiento o términos de general en todos los temas. Hablamos de farándula, hablamos de noticias que son ya muy... Ese es el de la mañana. El de la mañana, el show de la mañana. Ahí yo hablo de farándula. Por ejemplo, estuvimos analizando esta semana el caso del vendedor, de la niña. O sea, temas que ya arropan los medios de manera ya muy llena. Nosotros lo tratamos en el show. Y en la tarde es propiamente urbano. Urbano, exacto. Y cuando te dicen que tú pasas el día entero metido en una cabina de radio y que hay otras personas que se van para la casa, que duermen, que van... Lo que pasa es que tú sabes que eso es falso. Pues mira, yo estoy aquí. Yo hago un show de 7 a 9. Voy a mi casa al mediodía, almuerzo. Un horario de oficina. Ah, pues Luis Abinari pasa las 24 horas en el palacio. Ok, eso nos da pie para que tú nos reveles cuáles son las mentiras que Alofoca ha dicho en torno a ti. Las mentiras Alofoca en torno a ti. No, la de esta semana. Ah, no entendía. La de los Views. Porque es por... Por etapa. Como es... Está bien. Es como buscando... Programa un top 10, entonces. No, yo te puedo hablar de lo de las visitas. Lo de las visitas y lo que más le ha dolido, que ha sido la nueva... Lo que yo estoy haciendo ahora, que es el negocio con la cerveza, que ha sido uno de los golpes más letales que él ha sentido porque no se lo veía venir. Entonces... Nadie se lo veía venir eso realmente, Luis Abinari. Ah, bueno. A mí también me tomó por sorpresa. No, pero con el tema de lo de las visitas, eso es totalmente falso. Por eso ayer él subió varias capturas de pantalla. Yo le comenté, borró mi comentario y me restringió de Instagram. ¿Te restringió de usted? Sí, porque al final él sabe que está mintiendo y cuando yo le doy la respuesta, que es la verdad, hay gente pensante. Recuerda que hay unos seguidores que para ellos, él le dice es blanco y ven la cosa negra y dicen no, él dijo que es blanco. Eso mañana va a estar blanco, aunque esté negro hoy. Entonces, los que sí de verdad piensan que saben que simplemente son ataques para generar, para una intención personal de quizá desprestigiar mi trabajo. Yo tengo las capturas, yo las veo a Twitter, las reales, porque tú me estás hablando de Social Blade. Social Blade es una plataforma externa que no tiene nada que ver con YouTube. Yo tengo mis informes de YouTube certificados, donde ahí están las visualizaciones reales, porque tú trabajas en esto, y el que compre 4 millones de visitas, YouTube lo banea. O sea, el que compre 4 millones de visitas, usted puede entrar a Social Blade. Si la cuenta le aparece el perfil más B, más A, su canal está ready. Y además, te banean y te cancelan la cuenta de por vida. Pero que él lo sabe. Lo que pasa es que el público no maneja esos datos. Entonces, eso es usado a favor de él para confundir y para mandar replicadores a través de la cuenta de Instagram mío, de la cuenta de Instagram de fulano, que van y destilan odio, pero al final, lo que ellos no saben es que ellos me están dando más beneficio. Porque cuando una marca me llama para una publicidad como la que me entró ayer, la marca no me pregunta qué me están comentando. La marca ve que mándame el engagement. Y en una foto que yo subí que no tiene nada que ver con eso, hay un engagement de un 2, de un 3% más alto. ¿Entendiste? Al final, esos haters están trabajando para mí. La cerveza. Cerveza de Juan. Sí, pero tú tienes que saber en qué negocio te metiste. Sí. Tú vas a competir con Alofo, que ya no tanto en el ámbito del entretenimiento, sino en la venta de cervezas. ¿Qué te llevó a sentir que tú podías competir con él en ese ámbito? Porque, que sepamos, la cerveza de él se está vendiendo. No con él, porque al final hay más cerveza. Está cerveza presidente. Sí, pero te escogieron a ti porque... Está cerveza corona. Pero, 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 tampoco nos vamos a chupar, como dicen por ahí, el dedo gordo del pie derecho. Te escogieron a ti porque sabían que tú eras el adversario por antonomasia de Santiago Matías. Es un buen negocio que yo inteligentemente debo aprovecharlo. La misma pregunta yo le hago a los que cuestionan. Si yo fuera quien tenía la cerveza y él lo llaman, ¿él lo iba a rechazar? Si es un buen negocio. yo no estoy cuestionando eso. partiendo de ahí, la vida es un negocio. O sea, el que está en esto, si, si quiere seguir logrando más cosas y tener más beneficios económicamente hablando, debe arriesgarse. Ahora, yo no tengo que ver con que quizá una decisión mía a él le haya molestado. Si fuera mi caso, te repito, él la hubiera aceptado porque ya en ocasiones anteriores él ha tratado de darme duro en todos los sentidos. Entonces, porque si a mí me presentan un buen negocio, yo debo pensar en ti. ¿Cómo se dio el acercamiento para ustedes hacer una entrevista en su plataforma y tú una entrevista con él en tu plataforma? O sea, ¿quién dio el primer paso? ¿Fueron los productores o él te dijo? Él. Él fue el primero. Él tenía meses. Hacía como, ¿cuánto, Carlos? Cinco meses. Y yo no, 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 no. Porque entonces hay un problema. La gente, recuerda que la palabra de uno y la credibilidad es algo muy serio y cuando la gente ya no cree en ti hay problemas. Entonces, tú no puedes estar conmigo públicamente dándome un fuetazo y escribiéndome por WhatsApp. Vamos a hacer una entrevista. Vamos a hacer un contenido. Vamos a aprovechar el timing. Porque también hay un tema de credibilidad que es ahí donde voy. Cuando la entrevista salió yo lo dije en la entrevista yo le dije la paz tuya y mía no dura una semana porque yo lo conozco y yo sé que eso es lo que a lo largo del tiempo se le ha sacado partida. Yo lo he hecho. Yo me aprovecho de las situaciones. Por ejemplo, para buscar los views porque vivimos de esto. Pero yo no había aceptado la entrevista porque yo estaba realmente molesto. Cuando vi que la cosa se había calmado que estaba todo tranquilo y dije, bueno, vamos a hacerla. Al final, yo soy un creador de contenido y eso le va a dar un beneficio a él y me va a dar un beneficio a mí. Y creo que eso fue lo que pasó. Ok, interesante saber que él dio el primer paso con toda seguridad ahorita lo va a negar eso. No, porque la prueba está aquí en WhatsApp. Esa versión de los hechos. La prueba está aquí. No, pero recuerdo lo que pasó con Ivón Veras que él dijo cuando Ivón hizo el comentario en torno al tema de Freddy y él él respondió diciendo que hace tantos meses Ivón se había acercado a él pidiendo el empleo y Ivón le respondió bueno, simple que muestre la conversación. Y él no la mostró. Entonces, ¿tu conclusión fue? Ya, entonces yo sí la tengo. La prueba de él. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla. La conversación con una subasta dijo él. En fin. Luis, gracias por estar acá. Gracias a ti. Impolíticamente correcto. Realmente se ha abierto un debate súper interesante. Y ojalá y Santiago Matías al menos en la parte que se le está atacando a él él haya escuchado cuando tú dijiste aquí que eso es un que esa es una acusación injusta. Sí, realmente. No creo que es justa y mucha gente que verá eso dirá quizá entienda mi opinión que por qué me inclino hacia, sino que yo entiendo que cada quien es responsable y que al final en todo esto que está pasando cada quien tiene su grado de culpa. Lo político, los que hacemos comunicación, el público y todo lo que envuelve una cultura de un país. Gracias, papá. Más éxito para ti. Gracias a ustedes por estar hasta acá en esta conversación con Lini Corporan. Chévere. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador. Un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones. La principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac. El comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor, profesional, en el 829-741-361, 829-741-361. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de bienes raíces.